Un gusto tenerlos por acá. Este es el segundo foro asociado a Vida Silvestre. Igualmente vamos a tener a cinco panelistas. La secuencia que vamos a tener el día de hoy va a ser la siguiente. Vamos a, primeramente, cada uno de los panelistas va a tener ocho minutos para expresar el dominio en su tema particular, despertice. Entonces, posteriormente, como una segunda parte, vamos a tener una intervención de preguntas entre los mismos panelistas. Y por último, vamos a aceptar las preguntas de las personas que se han conectado por este medio. Vamos a darle el espacio a... Bueno, nada más tengo que indicarles que se le envió correos electrónicos a Angie Sánchez, la coordinadora de Vida Silvestre del SINAC, y al día de hoy no hemos tenido respuesta alguna. Empezamos con la Máster Patricia Madrigal Cordero. Ella es licenciada en Derecho Internacional de la Universidad de Costa Rica. Es experta en Derecho Ambiental y Derechos Humanos. Fue viceministra del Ambiente en el gobierno anterior y también se ha desempeñado como docente universitaria, asesora legislativa y es miembro de la Comisión de Derecho Ambiental del Unión Mundial para la Naturaleza, la UICN. Y ella nos va a hablar en ocho minutos asociados a principios generales del ordenamiento jurídico en materia de Vida Silvestre, valores éticos que se persiguen con la normativa y la evolución regulatoria del tema en nuestro país. Bienvenida, Patricia. Muchísimas gracias. Un saludo a todos y muchas gracias a la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica por este espacio. Tuve la oportunidad de participar en el foro hace una semana y me pareció sumamente interesante. Así que, pues, agradezco muchísimo la invitación y a los compañeros y compañeras que me acompañan hoy. Quizás por características de nuestra formación, creo que es importante entender cómo se ha regulado la fauna silvestre en nuestro país. La primera normativa que tenemos general en este tema es de 1956, cuando se aprueba la Ley de Conservación de la Fauna Silvestre. Esta ley, en realidad, lo que hace en el artículo 2 es afectar a la fauna silvestre con un interés público y es a través de esta ley que se reconoce la fauna silvestre que es un bien de dominio público. Ese artículo decía todas las especies de animales silvestres son propiedad de la nación y únicamente pueden ser apropiadas mediante las disposiciones establecidas por esta ley. Este es el antecedente que tenemos, es una ley de 42 artículos en donde básicamente lo que se regulaba era la cacería y entonces el énfasis que tiene es en especies cinegéticas. Después de este antecedente, tenemos la Ley de Conservación de la Vida Silvestre 73-17, aprobada en 1992, que ya es una ley muchísimo más amplia que contempla flora y fauna. Las actividades que se pueden realizar en torno a estos recursos establecen las regulaciones en la parte de la organización administrativa, sanciones y es una ley muchísimo más amplia que la que teníamos como antecedente en 1956. En el 2008, esa ley se reforma parcialmente, principalmente en torno a lo que tiene que ver con los delitos, la configuración del tipo penal de las acciones que se van a considerar ilícitas. Y en el 2006 se inicia un proceso que llega a culminar con el primer proyecto de ley de iniciativa popular aprobado, que aquí compartimos el espacio con Gino Diamante en su momento a pre-profas liderando esta iniciativa y que recoge 160.000 firmas. El proceso que aspiraba a tener una nueva ley, pues termina siendo una reforma de la Ley de Conservación de Vida Silvestre, pero también bastante extensa y bastante amplia. Y cambia muchos de los paradigmas que teníamos en ese momento. Nos cambia la definición de vida silvestre, por ejemplo, incorpora el tema de los sitios de manejo, prohíbe la cacería, regula con mayor amplitud muchos de los temas que se incluían en la ley. Y aquí también se mantienen en los artículos iniciales de la ley la definición de la fauna silvestre como un bien de dominio público y de la flora silvestre como un bien de interés público. Y aquí me voy a detener un poquito más porque me parece muy importante esta definición para entender los alcances y la forma en que se regulan las actividades relacionadas con la vida silvestre en el país. Al decir que la vida silvestre es un bien de dominio público, quiere decir que está afectado a un interés público. Y el Estado se convierte en un garante, en un custodio de este recurso natural para mantenerlo no solo en las presentes, sino en las futuras generaciones. Es por eso que la tenencia de la fauna silvestre en cautiverio está prohibida desde la ley en 1992, salvo algunas excepciones donde se autoriza su tenencia en sitios de manejo. Cuando se trata principalmente de animales que ya no pueden regresar a su ecosistema natural o cuya reproducción ha sido previamente autorizada. Cada uno de estos sitios de manejo, al tener a su cargo bienes de dominio público, tiene una serie de regulaciones y de actividades que están expresamente permitidas por la ley. Valga decir que cuando estamos en la esfera de un bien de dominio público, estamos en el marco del principio de legalidad. O sea, solamente podemos hacer aquello que está previamente autorizado. En general, con los otros bienes que están dentro del ámbito del comercio de las personas, tenemos un ámbito del principio de libertad. O sea, en general, se pueden hacer todas aquellas actividades, salvo las que estén prohibidas. Esa es quizás el origen de la polémica que se ha dado en los últimos meses. Porque la pregunta subyacente en las discusiones que he tenido oportunidad de leer en redes sociales y en diferentes medios es en realidad una pregunta ética y se refiere a si se puede lucrar con la vida silvestre, específicamente con la fauna silvestre, que sí se pueden autorizar actividades comerciales como la venta, como el alquiler. Siendo la fauna silvestre un bien de dominio público, podría yo como persona física cobrar por el uso de ese recurso. Esa es en realidad un poco la discusión que está sobre el tapete. La ley de conservación de vida silvestre en el artículo 4 establece que otras actividades relacionadas como la producción, manejo, la extracción, la comercialización, la industrialización y el uso del material genético, productos, productos, subproductos, son de interés público, son patrimonio nacional. Esto quiere decir que aquella afectación que inicia desde los años 50 se mantiene a lo largo de la historia y más bien se profundiza al decir que estos recursos son de patrimonio nacional. Estas declaratorias lo que hacen básicamente es sacar de las normas normales del comercio para afectarlo a un interés que en este caso es el interés público. Cuando se modifica la ley de vida silvestre en distintas modificaciones que ha recibido, finalmente la más integral del 2012, al cambiar muchos de los enfoques que tenía la ley originalmente, entonces se hace necesario establecer un reglamento. Y vemos cómo la sala de primera, sobre todo, ha reconocido específicamente esta característica de la fauna silvestre como un bien de dominio público, como aquellos que tienen una naturaleza diferente a los bienes privados por expresa voluntad del legislador y está afectado a un destino especial, a un interés público que no puede ser objeto de propiedad privada y está fuera del comercio de los hombres, de las personas. De tal manera que no puede haber una relación de propiedad como la entendemos normalmente con los bienes privados. Esta sentencia de la sala primera es una sentencia que se dio cuando se impugnó uno de los reglamentos para regular los zoológicos. En esta sentencia la sala reconoce que el Estado tiene toda la competencia y la potestad para establecer las regulaciones jurídicas que considere pertinentes de manera que este bien de interés público cumpla con el objetivo o el interés para el que ha sido aportado. Un minuto, Patricia. Sí, un minuto. Son solo dos más. Para que quede este claro, los bienes públicos o demaniales, como también se le llaman, los podemos entender mejor en esta escala de demaniabilidad. ¿En dónde? En el campo del dominio privado tenemos claramente la fauna doméstica, todo lo que tiene que ver con animales domésticos que sí se rigen por esas relaciones estrictamente privadas, con un intermedio que es, por ejemplo, la flora silvestre y en el otro extremo todo lo que se considera dominio público, fauna silvestre, recursos marinos, patrimonio forestal del Estado, recursos genéticos y bioquímicos. Cuando inicia la administración en el 2014, la administración Solís Rivera, entonces se asume dentro de la Agenda Verde un interés especial por el tema de vida silvestre. ¿Por qué? Porque ya se había aprobado en el 2012 la reforma a la Ley de Conservación de Vida Silvestre que cambia mucho de sus institutos, como lo he dicho anteriormente, y seguía en vigencia el reglamento del 2005, que en realidad sigue la línea de la Ley de 1992. Es así como se inicia, no se inicia, se acelera el proceso de construcción y de consulta del reglamento de la Ley de Conservación de Vida Silvestre. Y aquí hay una línea del tiempo para entender un poco cómo se da este proceso. que el SINAC ya había iniciado desde el 2013 en la construcción de ese nuevo reglamento que venía trabajando durante dos años, 2013, 2014, todavía el 2015, y he remitido ya a los despachos un borrador, el cual fue consultado con la Comisión Nacional de Vida Silvestre que se establece en ese momento y se le solicita la revisión de esa propuesta, digamos, que venía del SINAC para poder emitir el reglamento. Ese proceso de revisión toma más o menos un año a la Comisión Nacional de Vida Silvestre y se realiza una serie de reuniones bilaterales con distintos sectores en algunos talleres más abiertos con audiencias. Y en octubre del 2016 se pone en la página web del Ministerio de Ambiente y Energía, en la página web del SINAC, para llegar más o menos a 51 actividades realizadas en esos años, se reciben 70 observaciones al reglamento que son revisadas y analizadas, y finalmente se promulga el reglamento en agosto del 2017. Ese reglamento, valga la pena decir, que tiene unos transitorios que establecían o tenían como aspiración plantear un proceso de aplicación gradual en donde se fueran elaborando los protocolos y procedimientos de la mano con la divulgación, la difusión de su contenido y el acompañamiento a los sitios de manejo para cumplir poco a poco con los requisitos establecidos en el reglamento. Gracias, Patricia. Recuerden que pueden ir planeando o escribiendo sus preguntas respectivamente en el chat del Zoom o en el live. A continuación, seguimos con el biólogo Gino Viamonte Castro. Él es bachiller en biología de la Universidad de Costa Rica, licenciado en gestión del turismo ecológico, además fue docente en la sede de Caribe de la Universidad de Costa Rica, es presidente actual de la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre, Aprebo Flóflas, por más de 18 años es miembro de la Red Internacional de Turismo Sostenible. Él nos va a presentar el tema del efecto del sector turismo sobre la legislación de vida silvestre en nuestro país. Adelante, Gino, bienvenido. Gracias, Gino, bienvenido a todos. Gracias, Marta. Sí, muy interesante que partice todo lo que ha pasado y de toda esa historia. Inclusive, voy a contar su avísima parte, lógicamente, que es la más importante para este foro. Pero esto viene muchísimo más atrás y tal vez me voy a remontar un poco desde la historia de Preflopas, que eran de hace 35 años, cuando iniciamos con el apoyo del parque de Radio Cabello y ahí empezó realmente todo el proceso de defensa de la vida silvestre. Desde 1985 es que inicia Preflopas, inicia con una cuestión importante que es la creación del parque de Radio Cabello y la apertura de este parque implica lógicamente la apertura para en ese momento todos los que eran cazadores de aves, de otras especies, de flora y empiezan a darse un montón de actividades extractivas y gente de Moravia en ese momento empieza a actuar responsablemente tratando de defender. Ahí empieza todo el asunto y a Preflopas se sigue metiendo en temas de vida silvestre y otros que atañen a los ecosistemas y empieza después el turismo. El turismo ve en Costa Rica ya bastante instalado lo que es el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Es un recurso muy interesante, aunque no empezó básicamente con esa idea. Empezó con Guanacaste, con un proceso más de playa, promovido por algunos ex-presidentes. Después la gente reconoce que realmente el recurso más importante eran nuestros parques nacionales. Lamentablemente los parques nacionales no estaban listos culturalmente y son usados simplemente como regalos de visitación, con poca regulación y en estos momentos, al menos a la época actual, tenemos a Costa Rica como un gran referente de turismo mundial y cuando hemos solucionado todos los problemas, tenemos un marco legal importante que trata de regular el uso de esa vida silvestre. El tema del turismo es un tema siempre conflictivo en todos los sentidos. Aunque nos visitan mayormente gente de Norteamérica, la mayoría de ellos viene a Mar y Playa, pero muchos de ellos terminan visitando algunas partes nacionales. Y cuando ellos vienen acá, lo que más les asombra es el color verde. Lo que más les asombra es la posibilidad de ver animales silvestres en el bosque, en su propio hábito. Y empieza a darse entonces una relación mucho más cercana de los hoteles y otros servicios turísticos en cuanto a cómo llevar a ese visitante a tener contacto con esos animales y con esas plantas. Y ahí en adelante empieza a darse ya una interacción más descontrolada, inclusive abusiva, digamos. En muchos casos se le ponían comederos para que la gente viera a los animales, inclusive se ponían prisioneros, se veían como adornos dentro de los hoteles, más de una de las piscinas estaban armadas con cablas, con titanes, con lapas, con aves. Me acuerdo de algunos espas que tenían grandes cablas y llenas de aves adentro, porque era muy relajante supuestamente para los que estaban haciéndose los masajes. Y bueno, les podría contar mil historias más. Pero también se empieza a generar dentro de las poblaciones, de los diferentes sitios de visitación turística, actividades extractivas para alimentar muchas de estas actividades que ya, lógicamente, estaban cobrando por el servicio de enseñar esa vida silvestre a los visitantes. Y los visitantes estaban totalmente dispuestos a tener esa experiencia. Bueno, eso inició lógicamente y Apreflopas estaba muy preocupado por el tema. Y no solo Apreflopas, había muchas otras ONG que también, digamos, casi que en el 2000, que ha hecho todo un proceso para ver cómo se podía regular ese asunto. El tema de la cacería sería arrogante. Lógicamente, la cacería no ha sido realmente un producto turístico, aunque algunos lo han tratado de vender de esa manera. Y se viene entonces ya la posibilidad, por medio de la ley de iniciativa copunal, como citada Patricia, la posibilidad de presentar cambios. En un momento, estamos presentando la ley. Y al final, terminamos con eso, Patricia, pues con una ley que yo diría que es bastante consultada, bastante modernizada, y que se ha apoyado realmente por ciento setenta y siete mil trescientos treinta y cuatro firmas. Solo que el tribunal se hizo, y estaban como en ciento sesenta. Pero sí fue un gran apoyo que tuvo esta ley, estuvimos en gran cantidad de legales, más de sesenta reuniones y talleres, trescientos cuarenta personas de cuarenta y cinco instancias públicas y privadas de una gran lista que me voy a leer y participaron más de mil voluntarios que fueron los que recorrieron las firmas en todo el país. Y en este momento, era muy interesante para seguir hablando del turismo, cómo muchos de los turistas querían firmar, de hecho, algunos firmaron, pero sabían de que sea, lógicamente, pero el entusiasmo por la protección de nuestros recursos se trascendía al local, y el turista quería participar y preguntaba. El turista sigue eligiendo, mucho más ahora, que también tenemos una gran parte del turismo que viene de Europa. Es un turismo, digamos, un poco más formal en el sentido del respeto a las leyes, mucho más turista en el tema del reconocimiento de la verdad de los animales dentro de los medios silvestres. Y de esa manera empezamos a tener cambios importantes en el manejo de la vida silvestre. Grupos familiares empezaron a ser más visitantes ya con este turismo. Y se empezaba a dar lo que ahora se le llama el turismo regenerativo, que es cómo hacer para que cada persona que nos visita para ver estos parques nacionales y todos los ecosistemas que se guardan, se educaban dentro de lo que es el trópico mundial para que supieran cuál era la relación del trópico con el resto del mundo y cuál era la relación de las especies con cada una de las personas que vivía en las comunidades ambiciones del turismo. Y nos acordamos de Manuel Antonio, Manuel Antonio, hasta llegar a la circunción del turismo que tienen realmente los clientes con muchas circunstancias, el sector de hábitat y fragmentación y la estructura de corredores, así que lo sé, que le daís una amenaza ahí, por cierto, que ahorita la van a ver. Y entonces empezamos a ver que el turismo estaba realmente ya echándole mano a recursos que no eran posibles ni por ley ni simplemente por lo que es la técnica y la ciencia usar de la manera como se está. El turismo se reconoce a Costa Rica como un destino interesante porque mantenemos los ecosistemas que naturalmente mantienen a las especies bien. Eso es el gran espectáculo de Costa Rica. Eso es el gran producto de Costa Rica. Eso, acompañado de esa especie en extinción que son nuestros campesinos que convivieron con todas las especies y con las comidas que ellos hacían, con la extracción que llegaron a tener de algunas de las especies que son muy interesantes también en el manejo de esa extracción de Dios y el verso, eran todo o son todavía en algunas partes que son nuestros campesinos para lo que es el turismo. Ese debe ser el turismo actual, el turismo debe volver a ser no solo sostenible, sino tratar de empezar a restaurar lo que alguna vez lamentablemente estamos de una manera muy agresiva y tendríamos sectorialmente con las cámaras de este tipo empezar a contribuir a que no solo no hagan daño, sino que cada persona que hay en su costa rica salga saliendo más por lo que es el turismo que pueda aportar quizás unos dólares más para que nosotros podamos revertir un proceso de desgaste que están teniendo todos nuestros atarios y tratar de conectar nuevamente con las comunidades anfitrionas, la gente de parques nacionales, con la realidad de nuestra interacción con los medios. Hemos olvidado dentro de las ciudades que somos parte de todo un gran sistema que toma las decisiones en el gran de cosas que están muy lejanos a las realidades de las personas que toma las realidades y todas estas cosas que están causando desde lo turístico desde la industria en general afectaciones realmente importantes. Creo que tenemos una gran oportunidad, hemos sido líderes en muchos aspectos para el mundo, siendo ahora uno de los líderes del turismo ecológico, creemos que podemos dar lecciones importantes de cómo manejar nuestro patrimonio natural para que parte del mundo nos pueda imitar. Fue muy ostentoso, pero hemos creado situaciones muy importantes y hemos creado, y así lo reconoce muchos, un marco legal realmente imitable. Esto no quiero decir que se está cumpliendo lamentablemente, pero tenemos una gran tarea y yo creo que en el momento que la conservación deje dinero, que es lo que puede estar pasando aquí en el turismo, empecemos a darles pues un mayor apoyo a todos los procesos que están generados y pensados de una manera con tiempo. Con el tema de no solo conservación, sino de restauración de nuestro gran producto turístico. Muchas gracias, entonces nos queda tiempo. Gracias, Gino. A continuación seguimos con el máster Germán Pochette Ballester. Él es bachiller en Biología con énfasis en Desarrollo Sostenible de la Universidad Latina de Costa Rica. Es licenciado en Derecho de la Universidad de La Salle. Además tiene una maestría graduado con honores en Derecho Ambiental de la Universidad de Costa Rica. Tiene estudios especializados en Derecho de Aguas en la Universidad de Murcia de España. Además tiene más de 20 años de experiencia en temas ambientales y legales. Él nos va a comentar un tema sobre la legislación asociada a vida silvestre y la impugnación de varios artículos del reglamento 4548 producto de las afectaciones y cómo ha afectado a los refugios, centros de rescate o zoológicos en particular. Germán. Bueno, primero muy buenos días a todas un gusto pues tener este y hacerle mucho a la Escuela de Biología la invitación y la organización de este foro que lo considero muy importante para informar a colegas y a sociedad civil en general. Le iba a pedir si me podían presentar ahí porque tuve que hacer la presentación fuera de la oficina y tengo un problema de conexión. Continuemos en la siguiente digamos lo primero que hay que pueden pasar la filmina por favor. Digamos en la actualidad existen dos acciones de inconstitucionalidad y cuando uno acude a la sala constitucional uno acude presentando una acción de inconstitucionalidad cuando cree que las normas que se han aprobado ya sea por el Ejecutivo en este caso por ser un reglamento no se apegan a los valores y a la esencia que contiene la constitución política ¿no? Es decir desde el tema del derecho del ambiente el derecho a la vida el derecho a los recursos a las bellezas escénicas por decir algunos de los valores uno puede acudir a la sala entonces en este tema yo creo que es fundamental tener claro que lo que existe son dos acciones de inconstitucionalidad que se encuentran pendientes de resolver en la sala constitucional la primera contempla el artículo 50 51 y 52 del reglamento que tiene que ver con las exhibiciones que solamente se permiten en zoológicos el tema de la restricción a socriaderos y prohibición de exhibiciones itinerantes una segunda acción que contempla varios artículos el 47 49 52 62 y otros ese tiene que ver con la restricción de los zoológicos sobre la prohibición de restricción y también sobre el tema de la impugnación con las consideraciones que se tuvieron sobre el plan de manejo y las restricciones audiovisuales llámense los famosos selfies con los animales y el tema de alquiler de fábrica continuemos por favor el 50 en su totalidad fue impugnado que es con relación a la exhibición silvestre únicamente en sitios de manejo el 51 que tiene que ver que nada más se puede realizar estas exhibiciones en zoológicos y socriaderos artesanales con manejo restringido limitando el tema de las exhibiciones itinerantes que se llevaban por ejemplo a las escuelas para educar a los niños sobre el tema por ejemplo los serpentarios digamos que cumplía un papel de educación muy importante me parece a mí y pues para que la gente sepa que pues los animales hay que hacerles un adecuado manejo y no como en el caso de las serpientes que por lo general las terminan pues matando continuemos por favor en también el artículo 52 que este tiene que ver específicamente con las exhibiciones móviles o itinerantes continuemos por favor y el 105 bueno aquí se impugna es decir se cuestiona la sala porque el poder ejecutivo pues quien ejercía el poder para poder dar este reglamento dice que los zoológicos no podían llevar a cabo labores de rescate reiniciación reintroducción o reintroducción en fauna y además el plan de anticoncepción es decir si el plan de manejo del zoológico esto lo permitía no era contrario a la ley porque el poder ejecutivo ahora contemplaba este tipo de limitaciones verdad digamos que se consideraban pues que no no se apegaban a la ley y además que en los zoológicos comerciales el 106 dice que no están autorizados para la reproducción es decir cuál era el contenido que tenía estas restricciones que ponía este nuevo reglamento que se aprobó en la administración pasada continuemos por favor también la reintroducción de fauna silvestre verdad se cuestiona acá este artículo de manera completa con relación a que solamente van a poder ser llevados por centros de rescato sopiaderos no comerciales y aquí digamos más adelante me voy a referir por ejemplo a una certificación que se exige para que ciertos sitios puedan por ejemplo recibir animales como centros de rescate que tienen que tener una certificación que al día de hoy pues no 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 encontramos no hemos encontrado los que nos hemos dedicado a revisar este tema la fundamentación adelante adelante por favor la reintroducción adelante por favor la otra entonces digamos hay todos estos artículos digamos creemos que ahí hay un problema primero del marco de legalidad porque realmente la ley no contempla ninguna de estas limitaciones que que se han contemplado en ese reglamento es decir pareciera ser que el ejecutivo fue más allá es decir el gobierno fue más allá de lo que la ley lo permitía porque si bien es cierto pues el marco que se debía regir en el reglamento pues era el marco de la ley y aquí se debían de respetar por ejemplo los principios de autonomía de voluntad en el tanto que pues si bien son bienes de dominio público igual que el agua o los recursos mineros una vez que usted obtiene un plan de manejo y obtiene una autorización como una concesión minera una concesión de aguas un plan de manejo entonces usted puede hacer uso de acuerdo a la autorización que tuvo y por eso ahí se habla que al final pues el estado delega en el administrado o en la persona pues una responsabilidad para que se ejerza según lo que autoriza el estado el artículo 50 también ¿verdad? creemos que ahí hay un problema con relación a un derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado pero sobre todo en el justo reparto de la riqueza porque como bien decía el expositor anterior digamos pareciera ser que muchas veces construimos normas desde desde el valle central sin considerar las realidades de las zonas rurales y yo me acuerdo muy bien las relaciones o las reuniones que tuve con la gente de sitios de manejo en zonas rurales y en donde ellos decían bueno pero van a poder operar estos sitios de manejo y ahí hay que tener en cuenta el justo y equitativo reparto de la riqueza y sobre todo los beneficios que se deben derivar de la del uso de la biodiversidad por último también el artículo 89 que plantea la protección a las riquezas naturales y el apoyo a las iniciativas científicas privadas adelante por favor la próxima quisiera aprovechar aquí digamos para unos temas muy concretos que se han venido discutiendo y que me parece que pues tienen alguna solución y digamos extraña porque se sigue haciendo tanto ruido el primero es con relación a la prohibición que se ha venido hablando de la alimentación a los animales lo cierto es que el reglamento no establece ninguna limitación de ese tipo la ley si establece una contravención a quien alimente o suministre alimentos sin la debida autorización del estado entonces digamos con relación al tema de la alimentación de animales en sitios perfectamente el plan de manejo de contemplarse y aprobarse por la administración podría ser posible digamos aquí estarán los veterinarios y los biólogos definiendo técnicamente pero es importante aclarar que no existe una prohibición digamos en el reglamento sino que lo que existe es una prohibición en la ley mediante una contravención de que no se prohíbe darle alimento a los animales si no cuenta con la autorización entonces si en el plan de manejo se contempla la manera como se da la alimentación yo no vería ningún inconveniente legal como se ha venido manejando en la prensa y en varios sitios con relación a las fotos a los famosos selfies bueno fue un tema que nosotros discutimos muchísimo en su momento yo como vicepresidente del colegio de biólogos digamos con todos los aspectos se mandaron los argumentos a doña Patricia y Chile y Ramírez y Mario Rego que eran los los dos los que se identificaban como asesores de doña Patricia decían bueno pero pero creo que está pasando aquí digamos que limitación se va a poner en este con relación a las fotos y por eso en el artículo 49 del reglamento queda una excepción que dice queda exento del procedimiento establecido en este artículo el material audiovisual realizado por aficionados que pretendan únicamente la preservación de un recuerdo digamos aquella persona que no no persigue fines comerciales en este mismo artículo 49 tendría una consideración legal que está expresamente indicada que no le aplica la alimentación no así por ejemplo la persona que desea hacer un comercial vendiendo computadoras y va a sacar una imagen de un animal utilizando la computadora un animal de vida silvestre y diciendo este animal compra esta computadora es decir ahí es donde está el fin publicitario donde existe la prohibición en estas actividades audiovisuales pero este artículo 49 es muy muy claro en decir que queda exento de ese procedimiento pues las fotos que se guardan para uso personal el otro tema que también se ha puesto es el tema de entrada a posentos y ahí es importante diferenciar entre lo que son jaulas y aposentos abiertos porque no no se puede equiparar con jaulas de estancia realmente no 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 pareciera aquí en ningún punto digamos esa prohibición sobre los aposentos abiertos distinto es el tema de las jaulas de estancia ¿verdad? por favor la siguiente filmina la ley de conservación no prohíbe de ninguna forma la reproducción de los cosas esto desde el colegio también nosotros solicitamos cuáles eran los criterios técnicos que se estaban manejando pues para establecer este tipo de restricciones ¿verdad? la ley tiene como uno de sus fines de asegurar la restricción sostenible de la vida silvestre y en la ley no existe ninguna norma que hable sobre el tema de que se establezcan sistemas para que estos animales no no se no se reproduzcan yo la siguiente un minuto Germán ya casi termino estoy ve efectos constitucionales de las acciones entonces digamos las acciones una vez presentadas para efectos prácticos lo que genera es que las apelaciones que se tengan sobre las resoluciones que tenga el MINAE y que por ejemplo tenga que resolver el CONAC en última instancia no se pueden resolver a la espera de que se resuelva la acción de inconstitucionalidad en esa fase es donde realmente quedan paralizadas recuperarlas la ejecución porque aquí hay un tema de responsabilidad civil disciplinaria y penal que podrían verse involucrados entonces digamos eso es lo que ha sucedido con relación a estas normas por último quisiera comentar la última por favor una filmina más digamos que digamos con todo el respeto a mí me parece totalmente improcedentes estos oficios que ha enviado el ministerio público y me parece una falta de decisión realmente del SINAC y del mismo ministro porque el ministerio público investiga delitos y ellos si bien es cierto hacen una dirección funcional la dirección funcional significa que yo le puedo pedir desde el ministerio público que estoy investigando un delito al INCOPESCA o al Miná o al SINAC y decirle mire vaya a tal lugar y ve a ver si es que estos animales no les están dando el alimento que dice el plan de manejo pero cuando yo reviso esta nota de la fiscalía y por ejemplo dice que en tres meses se presentarán ante esta fiscalía acciones necesarias para asegurar el cumplimiento de la ley realmente el ministerio público se está metiendo en un trabajo puramente del SINAC y a mí me extraña aquí que el SINAC digamos también no no haya establecido un tema decir bueno esto no es un tema de materia del ministerio público así como también de abrir procedimientos contra funcionarios ese no es un tema si la fiscalía tiene un delito que acuse pero no puede meterse en el SINAC para ver si se están abriendo procedimientos o no de manera concreta efectivamente la vida silvestre es un bien de dominio público y eso no lo limita en el comercio que se pueda tener simplemente se deben cumplir ciertos requisitos igual que las concesiones mineras concesiones de agua o planes de manejo de vida silvestre como están las mariposas así que me parece que esos son los puntos más importantes que se vienen cuestionando y los que yo quisiera voy acá muchas gracias gracias Germán a continuación Annie Chávez Quirós ella es licenciada en biología de la Universidad de Costa Rica tiene más de 40 años del ejercicio profesional en la función pública privada y organizaciones internacionales además es investigadora y consultora en temas de tortugas marinas impacto de vida silvestre y caudal ambiental tiene bastantes publicaciones en estos temas además ha sido docente en la Universidad de Costa Rica en la Universidad Nacional y en el Instituto Tecnológico de Costa Rica actualmente es la presidenta del Colegio de Biólogos de Costa Rica y nos va a presentar la charla del papel del Colegio de Biólogos en la gestión de las vegencias de vida silvestre adelante Annie bienvenida muy buenos días a todos y muchas gracias por la oportunidad de participar en este foro bueno hemos estado muy activos en este tema ha habido varios foros pero lo importante es que en cada uno ha habido diferentes y este pues esto nos ayuda a que podamos informar de mejor manera al público las funciones que tiene el Colegio de Biólogos podemos enmarcarlas en dos líneas uno que es propiamente lo que la ley y reglamentos del colegio definen como las propias funciones y otro lo que la ley en este caso la ley de vida silvestre le otorga este bueno de todos es sabido las principales funciones según las leyes y reglamentos del colegio es promover el progreso de la biología y de la ciencia opinar en temas de competencia también en esto hemos estado muy activos nos han pedido muchas opiniones desde la asamblea legislativa defender los derechos de los biólogos y asegurar su bienestar económico y velar por el buen ejercicio de la profesión y bueno velar por el ejercicio de la profesión que está muy relacionado al código de ética de parte de la normativa en vida silvestre la ley realmente no menciona a los colegios en ningún lado es en el reglamento donde se nos dan algunas funciones lo cual está bien o sea el reglamento es el que viene a ejecutar la ley no es la ley la que define toda la base normativa y el reglamento el cómo se ejecuta este entonces el colegio biólogos tiene un papel con representantes en la comisión nacional de vida silvestre donde existe la oportunidad de seguir aportando en ya sea la elaboración de reglamentos protocolos una serie de funciones que le quedaron asignadas a la Conavis sin embargo la Conavis no ha tenido una función permanente ha estado como decir como un bombillo de navidad apagándose y encendiéndose es en la Conavis donde da esa oportunidad de continuar aportando y les decía que desgraciadamente no ha tenido una una convocatoria permanente ha habido muchos meses sin que se funcione incluso se le ha rebajado digamos el papel que la Conavis cumple entonces eso también limita no solo el aporte del colegio biólogo sino de otras instancias de participación ciudadana lo cual es muy importante en temas como este donde digamos hemos llegado en estos momentos a una situación crítica luego al colegio biólogo le corresponde certificar la competencia del profesional para ser regente el colegio da los cursos de regencia y establece las tarifas aquí este bueno vamos a entrar un poquito más en el tema de la certificación de las competencias porque eso ha sido una función que hemos tomado con bastante seriedad y desde el año pasado empezamos a trabajar con la elaboración de un procedimiento tanto de los requisitos que nuestros colegiados deben presentar para poder ser certificados en su idoneidad diseñamos un instrumento para valorar y poder declarar esa idoneidad comprobada que nos solicita el reglamento eso quiere decir una idoneidad comprobada quiere decir que esos profesionales que el colegio está asegurando que esos profesionales tienen la formación y la experiencia para cumplir con el perfil que está definido en el reglamento entonces tomamos en cuenta los cursos que el profesional llevó toda la siguiente preparación fuera ya de su formación académica la experiencia y aquí vale contar que solo se toma en cuenta la experiencia siendo colegiado ya que cualquier profesional que trabaje en estos temas si no está colegiado está laburando ilegalmente entonces no podemos aceptar y hemos tenido esas situaciones que alguien viene a ese colegio y dice que tiene 10 años de estar trabajando en ese tema pues lo sentimos mucho no es así o sea no podía haber estado trabajando sin confiarse luego una parte que tiene que ver con diferentes cursos formales también la participación en congresos en diferentes niveles ya sea asistiendo como para formarse mejor o también presentando conferencias o como conferencista invitado eso tiene un valor especial también se toma en cuenta el manejo de las de diferentes técnicas el que haya llevado el curso regentes ese le da un puntaje importante publicaciones en el tema pero todo tiene que estar relacionado a las actividades en vida silvestre ya sea flora o fauna para así poder declarar esa idoneidad hemos tenido situaciones donde por ejemplo compañeros colegas que están colegiados pero tienen otra formación y quieren ser regentes y en los puntos no le da bueno eso es otro hay un umbral este de 15 puntos para poder adquirir la idoneidad y a partir de ahí todos los puntos son como calificaciones extra pero hemos tenido muchos profesionales que llegan hasta 80 puntos o más y también pues hemos tenido muchos solicitantes que apenas logran nueve siete puntos porque no tienen la formación ni la experiencia entonces realmente no califican la definición del regente que es la que nos da ese perfil que es lo que debe cumplir y bueno está bien en la regencia pero el problema que tenemos es de que el reglamento lo define como una responsabilidad del SINAC la fiscalización de las regencias y nosotros en realidad podemos ejercer fiscalización desde el punto de vista del ejercicio profesional y entonces es ahí donde tenemos nuestra ventana y nuestra opción de participar en forma más activa lo cual no se ha hecho no voy a entrar a hacer ninguna justificación sin embargo si el colegio ha estado más enfocado a temas muy administrativos y yo creo que es hora de que entremos a esta parte más técnica de apoyarnos en lo que la ley nos faculta para poder ejercer esa fiscalización del ejercicio profesional y entonces bueno ahí pues tenemos comprobar el trabajo ético el cumplimiento de responsabilidades la ejecución del plan de manejo que eso es parte de lo que nosotros podemos hacer y el cobro de acuerdo a tarifas y al cálculo responsable del tiempo que se le dedica a cada sitio que se está regentando un tema final pero es el tema de la fe pública que es esencial en este tema perdón se me acabó el tiempo donde hay que entender muy bien lo que significa la fe pública y es esa legitimidad que le da el profesional a un documento que él firma cada informe cada este reporte cada anotación que el profesional hace se debe tiene esa fe pública y entonces nosotros hacemos mucho énfasis de importancia de que los profesionales cumplan con su papel pero también esa responsabilidad del colegio de comprobar que se está cumpliendo con ese papel bueno eso sería muchas gracias gracias a mí a continuación y el último panelista compilio campos chinchilla él es bachiller en ciencias biológicas con énfasis en ecología y desarrollo sostenible por la universidad latina de costa rica es máster en gestión y auditoría ambiental de la universidad europea del atlántico de españa es especialista en conservación y manejo de estos particularmente herpetología y además tiene más de 10 años de experiencia en regencias consultorías y auditorías ambientales tanto ante sinac como setena él nos va a hablar sobre la inscripción de un sitio de manejo de vía silvestre de cara al nuevo reglamento desde la perspectiva de un regente retos de la gestión y operación de los proyectos adelante compilio muchas gracias marco y gracias a la universidad por haberme extendido la invitación a este foro saludar a todos los demás panelistas un apreciado saludo y saludar a todos los que se han conectado que han mostrado pues interés en el tema que está actualmente de boga efectivamente mi presentación va en el sentido de el abordaje que le voy a dar a la misma yo tengo ya varios años de ejercer como regente en vida silvestre entonces lo que vengo a contarles es qué es lo que uno se enfrenta de cara ya en la situación legal en la calle de hacer la aplicación de la normativa frente a los desarrolladores que son los que están con la custodia del manejo de todos estos sitios entonces quisiera nada más hacer un pequeño preámbulo sobre las funciones del regente están pues tipificadas por el actual reglamento de la vida silvestre enumera alrededor de 14 puntos que son las funciones pero podemos resumir eso en cuatro principales puntos uno que inicia fuera del reglamento pero que es uno de los más importantes que es orientar al desarrollador cuando una persona se interesa por inscribir un sitio de manejo a la persona que busca para que sea el gestor de todo el mecanismo hasta obtener el permiso va a ser a un regente va también entre las funciones del regente que es la elaboración y la implementación del plan de manejo y finalmente una vez que el sitio está en operación el papel del regente es la fiscalización de esos sitios y la asesoría para que se cumpla el buen manejo las prácticas de bienestar animal la supervisión acompañamiento de lo que hace el médico regente y fiscalizar que se cumpla la normativa de vida silvestre y también normativas vinculantes en ese sentido el regente debe ser una persona que por un cuestión de principio y de ética para poder desarrollar su función a cabalidad debe ser conocedor muy minucioso de toda esta legislación que va a ser vinculante a los sitios de manejo aquí yo inicio tal vez con una pregunta y la pregunta es ¿por qué un desarrollador se interesa en inscribir un sitio de manejo de vida silvestre? bueno mi experiencia en campo a pocas excepciones lo que me ha dado es que las personas se interesan en esa actividad porque de alguna forma le llama la atención el tema de los animales pero paralelo a eso lo busca como una fuente de ingreso y como una fuente comercial para establecer un modo de vida a ejemplo a eso podemos hablar de los cientos de productores de mariposas cuando en aquel entonces el INA empezó a desarrollar proyectos para que familias que eran de bajos recursos o mujeres jefas de hogar pudieran desarrollar actividades comerciales en base a la vida silvestre dicho esto si tenemos algunos pocos ejemplos y principalmente son de inversiones extranjeras que vienen a Costa Rica a implementar una fundación posiblemente por un tema de minimizar pago de impuestos en su país de origen y entonces establecen el territorio nacional con una finalidad sin fines de lucro pero son muy pocas esos casos son excepciones realmente a nivel de Costa Rica la gran mayoría de costarricenses por no decir en su totalidad cuando buscan esos proyectos es con la finalidad de poder establecer un negocio como tal del cual puedan obtener un sustento y pues un lucro ¿verdad? este entonces vemos como lo que se busca es hacer el uso del recurso natural que en este caso lo que venimos a hablar es de la vida silvestre algunos otros como bien lo dijo en su presentación Germán pues inclina por el uso del recurso natural del agua y se monta en una embotelladora de agua para citar un ejemplo ahora bien los retos de la gestión una vez que uno aborda un desarrollador el desarrollador tiene un interés en establecer un un proyecto ¿qué retos tenemos en esta gestión? bueno quizás aquí me gustaría nada más citar un momento el artículo uno de la ley de vida silvestre y aquí tal vez es un tema que que es un poco contradictorio algunas cosas que se han hablado dice en su primer párrafo la ley de vida silvestre voy a leer una parte textual que la vida silvestre únicamente puede ser objeto de apropiación a particulares y de comercio mediante las disposiciones contenidas en los tratados públicos los convenios internacionales esta ley y su reglamento aquí vemos claramente como la ley habla en qué momento la vida silvestre deja de ser de dominio público y pasa a ser a propiedad de un particular por otra parte en ese mismo artículo habla que el estado tendrá como función esencial y prioritaria la aplicación y el cumplimiento de esta ley así mismo garantizará que el fomento y las actividades productivas relacionadas con el manejo y la producción de vidas silvestres sean realizadas de forma sostenible entonces basado en esa primicia podemos ver cómo cuando ya se hace un análisis integral de la legislación vemos qué casos la fauna se separa del ser silvestre y hay casos en los que ya pasa a ser de manos de particulares tan es así que la ley de vida silvestre establece la creación de un registro nacional de vida silvestre en el cual se deben de inscribir los animales que se encuentran en sitios de manejo de vida silvestre pero también hace la salvedad de que se deben de inscribir todos aquellos animales que están en manos de particulares este dicho lo anterior la ley efectivamente demarca muy bien todos los principios para hacer conservación ex situ pero también genera todos los parámetros para poder hacer la regulación de manera ex situ se habla de la parte de insitu y de la parte de ex situ una vez que vamos a hacer la aplicación de esta ley mediante el reglamento actual de la vida silvestre nos encontramos en una implicación en la que el reglamento cuando se quiere hacer el abordaje y la implementación del mismo se observan a todas luces que hay ambigüedades y contradicciones con respecto a la ley de vida silvestre entonces en ese paradigma es que se entra la parte de los regentes a poder tamizar cómo hacer el desarrollo correcto de un proyecto sin que este infrinja la normativa actual con la que nos encontramos y que los sitios puedan ser viables a través del tiempo entonces algunos ejemplos que puedo citar ya propiamente sobre el reglamento que son de las cosas que hoy por hoy vienen como a complicar o o a ser difíciles de implementar el reglamento vino si bien es cierto la ley categoriza las diferentes categorías de vida silvestre llámese zoológicos o criaderos centro de rescate y lo que establece son las principales objetivos de cada uno de estos sitios no así indicando que son los únicos objetivos el reglamento viene a desarrollar una serie de subcategorías dentro de cada una de estas categorías donde establece prohibiciones y qué cosas son permitidas entonces cuando un sitio se va a inscribir para que los sitios puedan ser viables a través del tiempo desde el punto de vista sostenible en la trazabilidad de mantener un plantel de animales en el sitio y sostenible dentro del punto de vista económico para el sitio nos topamos de cara a una situación que por fuerza el sitio debe de inscribir más de un sitio de manejo entonces la persona que inscribe un zoológico para que su sitio sea sostenible desde el punto de vista de tasa de reposición de mortalidad de animales por fuerza está obligado a inscribir paralelamente un centro de rescate además si es un sitio que cumple con una función ética ante la sociedad a todos esos sitios los particulares llegan a acudir por el rescate de los animales entonces para poder hacer un rescate tiene que inscribir también la categoría de centro de rescate y así simultáneamente si se inscribe un zoo un zoo criadero al no permitirse la exhibición de los animales esos animales van a esas personas van a requerir inscribir un zoológico entonces no es viable y también es un poco contradictorio con la parte de simplidad de trámites que en una misma propiedad se tengan que inscribir tres permisos separados pudiéndose tipificar todas las acciones dentro del mismo plan de manejo y que el SINAC emita una única resolución eso ha sido una de las principales problemáticas sé que ya estoy con el tiempo me voy a a tomar un minuto más otro ejemplo es que para la totalidad de los sitios se establece una barrera perimetral que impida el escape de animales técnicamente esa barrera no no es viable hacerla porque no podemos garantizar una barrera perimetral en la propiedad donde está el sitio que número uno garantice que ninguna especie escape tenemos especies que excavan especies que brincan arborícolas y que vuelan para poder garantizar esa barrera estaríamos cayendo en un principio de ilegalidad porque mucha fauna que está dentro de la propiedad de vida libre la estaríamos confinando al cautiverio y también propiedades más grandes estaríamos haciendo una limitación del libre tránsito de estas especies que ingresan a la propiedad entonces por ahí es una de las cosas que que son bastante difíciles y también en términos económicos para poder cumplir por otra parte también el reglamento tipifica sanciones y prohibiciones que no están delimitadas por la ley de vida silvestre entonces en ese sentido es muy difícil que en el momento que SINAC o uno como regente tenga la obligación de tener que denunciar a un desarrollador por no estar cumpliendo alguna de esos sitios esas sanciones se pueden aplicar porque no están apegados a un principio de ley sino que es una facultad reglamentaria y no esas sanciones simplemente pues ante una vida penal no tendrían trazabilidad o sea no se podrían ejecutar aquí quiero cerrar con que yo creo que todo ha sido una gran confusión de una mala interpretación de la norma porque nuevamente creo que lo que se ha venido dando es una gran confusión y una mala interpretación por parte de conocimientos técnicos científicos de la parte biológica así como de la parte legal de lo que es el concepto de fauna silvestre ya que la fauna silvestre la ley la tipifica bastante bien y como dije anteriormente establece en qué momento el animal deja de ser fauna silvestre y pasa a ser a dominio privado y tal es el ejemplo que la ley faculta a los criadores de vender un animal con una factura en el momento que se hace la venta legal con una factura de una persona que tributa hacienda es porque ese producto dejó de ser de dominio público lo vemos en el caso del agua el agua es de dominio público en el momento que la persona compra la botella de agua ese bien dejó de ser de dominio público y dejó de ser de y ahora pasa a ser a manos de la persona que hizo la compra igualmente sucede con la fauna pero por una mala interpretación se está continuando se continúa viendo toda esa fauna que se comercializa y se vende bajo una factura como si fuera de dominio público cuando la normativa claramente nos indica que todos esos casos han dejado de ser ya de dominio público creo que ahí está el punto medular de todo lo que ha estado sucediendo actualmente ya por ahí termino Marco ya vi su cara por ahí gracias gracias a continuación breves preguntas puntuales entre los panelistas por favor que sean muy puntuales empezamos con Germán Pochet sí gracias una pregunta tal vez para doña Patricia es digamos que consideración tuvieron para limitar que los biólogos pudieran tener su propio sitio de manejo cuando por ejemplo un biólogo puede tener su propia regencia en un tajo un veterinario puede tener una regencia de su propia veterinaria un regente veterinario puede tener su propia farmacia hablando de un bien todavía de mayor jerarquía como es la salud pública y por qué por qué limitar a que sea en el caso del biólogo vamos empecinarse en que el biólogo no pueda manejar su propio sitio cuando todas las demás profesiones todavía con bienes jurídicos mucho más altos como la salud pública si lo pueden hacer por qué por qué haberse cuando el colegio solicitó que esa limitación se quitara por qué se mantuvo doña patricia a los colegas biólogos también muchas gracias por la oportunidad de la pregunta patricia 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 disculpen es que no podía activar el micrófono perdonen este muchas gracias a germán por por la por la pregunta yo creo y lo explicaba anny hace hace un un rato la figura de la regencia es una figura muy importante porque es la persona encargada de vigilar que se cumpla principalmente la normativa y los objetivos para los cuales se ha establecido una actividad en el caso de los sitios de manejo se ha considerado que existe un conflicto de interés entre la persona que ejerce la regencia y que además es propietaria y voy a ampliar un poquito en este sentido si yo soy propietaria de un negocio en donde se está desarrollando una actividad y al mismo tiempo soy regente ¿cómo podría hacer la señalización de los elementos que deben ser modificados o que quizás no se están apegando bien al reglamento el regente si bien es cierto es pagado por la persona interesada cumple una labor de fe pública en donde el estado le encarga esta misión e inclusive un regente que identifique situaciones anómalas debe reportarlas a la autoridad competente entonces este aquí aquí se explicaría esa poca probabilidad de que un dueño de la empresa que además es regente haga ese reporte de situaciones anómalas en su propio negocio en el caso del colegio de biólogos obviamente tiene una función muy importante para mantener este el control de la idoneidad del ejercicio profesional de sus agremiados para mantener la credibilidad de su profesión eso se da en todos los colegios profesionales cuando las funciones de la fiscalía se debe vigilar para que los agremiados precisamente cumplan el trabajo profesional de acuerdo a la normativa establecida gracias Patricia Pompilio para quien va a dirigir la pregunta gracias Marco mi pregunta iría dirigida a Germán que tal vez me gustaría que él como licenciado en derecho nos amplíe un poco el tema dado a lo que explicaba en exposición yo hice revisión del expediente certificado de la creación del reglamento con la finalidad de poder encontrar cuál era la fundación la fundamentación técnica legal del por qué se habían hecho cada uno de los artículos por ejemplo el que citaba de la barrera perimetral a mí me interesaba para poder continuar con mis funciones poder entender cuáles fueron las cosas que consideraron para determinar dicha regla dentro de la norma lo que me encontré cuando hice el análisis del expediente certificado es que no existen esas actas de discusión donde indica por qué y cómo fueron hechos los artículos sino que solamente existen actas de asistencia de las reuniones de los que redactaron el reglamento entonces mi pregunta es qué implicaciones legales generaría esta falta en la creación de este reglamento bueno muchas gracias a pompilio por esa pregunta vamos este es un tema que me parece que es muy complejo para la administración porque esto llevaría a la nulidad porque toda norma tiene que tener un fundamento legal y técnico ahí habría que revisar que efectivamente en las actas no conste el criterio técnico porque si existiera un criterio técnico aunque equivocado ya sería un tema de discutir qué tan equivocado estaba pero digamos la ausencia de criterio técnico lo que genera es la nulidad y yo creo que por eso venía imperando el tema de que no se aplicara el reglamento digamos con base creo que en ese tema que se habían pedido algunas actas y sobre todo por el tema de las acciones de inconstitucionalidad esto fue cambiado cuando llega el oficio del ministerio público pero la pregunta concreta de Pompilio sin duda es fundamental ver cuáles fueron los criterios técnicos que se utilizaron para fundamentar estas normas al menos desde el colegio biólogo de biólogos la mayoría de ellas pues enviaron observaciones que pues si fueron como bien explicó doña Patricia pues respondidas pero pues no atendidas desde el punto de vista técnico en su momento con todo respeto así lo consideramos porque no encontramos ninguna justificación técnica a lo que se había pues evaluado las observaciones que enviamos desde el colegio de biólogos de Costa Rica cuando yo fui vicepresidente muchas gracias Pompilio gracias Germán Gino por favor su pregunta a quien va dirigida a la Patricia Madrigal y la pregunta es esta dado lo que dice Pompilio como legalmente se queda el tema de la reproducción y venta que se hablaba que es en la F2 en la F3 cuál de las de las de la de la de la de la para la venta Gino no se le escuche muy bien Gino por favor no se le escuche muy bien repito de nuevo Patricia en un socriadero cuáles de las F1 F2 F3 son sujetos de comercialización si son todas o hay restricciones en ese sentido me oye Patricia si si te escuché es que yo creo bueno yo este pues no coincido con con Pompilio cuando él afirma que una especie que se vende es una especie que ya entra en el régimen privado una de las características de los bienes demaniales o de los bienes públicos es que no pierden su condición de de manialidad son imprescriptibles inalienables entonces hay otros compañeros preguntando en el chat y por Facebook que cómo se explica el artículo 1 que habla de apropiación y de comercio es que el artículo 1 como decía anteriormente el régimen público es un régimen que se basa en la legalidad es un régimen restringido el régimen privado es un régimen que se basa en la libertad es un régimen más abierto cuando la ley dice la ley la vía silvestre únicamente puede ser objeto de apropiación particular o de comercio mediante las disposiciones es porque si hay algunas situaciones como esta pregunta que está haciendo Gino con los socriaderos artesanales comerciales pero entonces no es que yo puedo tener un socriadero de cualquier especie sino que me limitan y me dicen usted puede tener un socriadero de venados de pescuintas guatusas iguanas y posteriormente mariposas este esos animales siguen siendo vida silvestre su condición de cautiverio no les elimina la condición de silvestre y como tales siguen siendo bienes públicos siguen diciendo en el chat entonces este hay una responsabilidad del estado efectivamente hay una responsabilidad del estado en el momento en que un sitio manejo no pueda seguir funcionando esos bienes no pueden ser repartidos esos animales no pueden ser repartidos entre este a discreción de las personas que están manejando ese sitio tiene que haber una acción estatal que defina cuál va a ser el el resultado donde se van a ubicar esos animales este con relación a la pregunta específica de de gino sinceramente ahí sí te la quedo debiendo porque este en las especies cites que se habla hasta de la tercera generación se refiere a la oportunidad de vender no se refiere a que pierden la condición por esto mismo siguen siendo animales silvestres los animales silvestres por más hay un estudio de caso que yo uso mucho en los cursos que uno lo ponga en una camita a la par de la cocina y le de chupón y le ponga ropa sigue siendo un animal silvestre y pareciera que la que la reforma de la ley de vida silvestre el 2012 previó que esas conductas asignan estas conductas humanas animales silvestres que es lo que se llama mascotización cuando yo tomo un animal silvestre lo saco de su ambiente natural y le cambio su dieta y su ambiente que esos procesos de mascotización de asignación de conductas humanas a animales silvestres no son convenientes y esto no es bueno no es una interpretación mía está en las definiciones de la reforma de la ley de vida silvestre como decía en mi en mi presentación la normativa sobre vida silvestre en Costa Rica ha seguido una orientación de mantener la vida silvestre alejada de los procesos de mascotización alejada de los procesos de comercialización y para eso necesitamos un estado fuerte que pueda hacer la labor de seguimiento y de control no coincido tampoco con con Germán en el sentido de que la fiscalía se esté extralimitando porque ellos tienen la potestad de dar una dirección funcional al que las instituciones deben atender y cuando las instituciones no cumplen la fiscalía va a tener que intervenir esa es la labor de ellos tal vez no la hemos visto como muy este estricta en materia ambiental hasta ahora pero que tienen la función tienen la función gracias Patricia su pregunta de una vez Patricia hacia quien va dirigida mi pregunta no bueno yo no tengo preguntas yo quisiera más bien pasar a las preguntas que están en el chat y en en Facebook porque hay muchas ya continuamos con el tercer paso del foro Ani continúa su pregunta su oportunidad de preguntar igualmente yo quiero ceder porque son muchísimas y queda poco tiempo entonces quiero cedérselo al público también empiezo a leer las preguntas respectivas que han realizado tanto a nivel privado como en el mismo foro a nivel del chat y en Facebook Live vamos a ver la primera pregunta para Gino Viamonte la pregunta es de Luis Sandoval ¿por qué no hay un documento físico donde estén explicados los criterios técnicos de cada punto de la ley de vida silvestre además porque pese a que la escuela de biología envió dos documentos con correcciones al reglamento no se incorporaron cuál fue el criterio técnico científico legal para desestimar dichas recomendaciones un minuto por favor gracias bueno se decidieron y yo creo que Patricia no sé si lo mencionó fueron cientos de documentos todos se trataron de ver muchos ya eran repetitivos se agruparon y se atendieron creo que no existe ninguna ley que tenga como explicando cómo se tomaron todas las decisiones los criterios técnicos científicos integraron siempre en la toma de decisiones yo no niego que todo se puede mejorar lo que sí creo es que no se puede adecuar a los fines que se necesitan adecuar para por ejemplo para que sea comercialmente viable el uso de faunas inversas no existe realmente ninguna ley que tenga todo ese proceso que se pidieron eso pero todo se vio absolutamente todo y si no se tomaron en cuenta es porque posiblemente se creyeron que no estaban digamos influyendo de manera positiva lo que era el marco legal gracias Gino la siguiente pregunta es de Yayo Vicente para Annie las corporaciones profesionales pueden certificar la idoneidad pero no pueden limitar el ejercicio profesional quien está colegiado está autorizado para ejercer en todo el amplio sentido su profesión limitarlo es atentar contra el derecho al trabajo si un profesional no hace su trabajo bien puede ser acusado de impericia imprudencia o negligencia adelante un minuto por favor sí bueno en esto nosotros hemos estado trabajando muchísimo porque tenemos el pronunciamiento de la procuraduría cuando le hicimos la consulta sobre si podíamos poner digamos este biólogo está especialista en esto lo otro para diferenciar los diferentes agremiados pero ahí se nos dijo que no que biólogo era biólogo todo mundo pero que sí podíamos definir las competencias de acuerdo a la formación del profesional y esto ¿por qué? porque la biología es tan amplia que no podemos esperar que una persona pueda ser especialista porque lleva un curso de manejo de fauna ¿verdad? sino que es el digamos la formación la completan todos esos cursos que ha llevado donde su carrera tenemos una formación base ¿verdad? y luego tenemos áreas de especialidad donde los diferentes estudiantes de biología en las otras carreras llevan un énfasis o de una vez uno va orientando su formación entonces eso es lo que le va a dar esa idoneidad para poder ejercer un campo ¿no? entonces tenemos gente que estudió biología marina se especializó en biología marina pero quiere regentar un mariposario cuando nunca llevó ni entomología entonces realmente nosotros no podemos certificar la idoneidad de ese profesional para regentar un mariposario porque no tiene esa formación ese es el ejemplo o sea no es hay otras carreras donde con un curso que lleven ya los dejan trabajar en eso pero realmente se considera que no podemos aceptar la idoneidad por haber llevado un curso una materia en toda su formación académica que es en el conjunto el cual le va a dar esa idoneidad ¿cómo se formó ese comité o grupo asesor científico y quiénes lo formaron cuánta experiencia tuvieron en el manejo de esa fauna bajo el cuidado humano de esa de ese comité si estoy viendo muchas preguntas yo sí quisiera decirle a los compañeros que veo están muy activos en los chats que para alguien que le interesa y que ha trabajado en materia de vida silvestre estas discusiones a nivel nacional la atención en redes sociales y en medios de comunicación es algo positivo para el país la vida silvestre es un tema que ha estado muy en manos de biólogos de profesionales compañeros que trabajan con este tema pero en realidad es un tema social lo dicen de hecho el primer principio del enfoque ecosistémico entonces muchas de las preguntas que hay ahí pues parten de la suposición de que yo tengo un planteamiento ya ideológico preestablecido en realidad lo que yo tengo es un marco significativo de la norma de la normativa sobre vida silvestre en el país que es el que ya he tratado de explicar que no viene solamente de lo que a mí me parece a nivel personal de hecho de las acciones de inclusión de unidad planteadas tres ya se han resuelto y en esas tres la sala constitucional por ejemplo ha dicho que efectivamente la fauna silvestre es un bien público por lo tanto es de atención especial por parte del estado que las actividades comerciales relacionadas con la vida silvestre deben estar estrictamente reguladas de hecho se rechazó ad portas una de las acciones porque se esbozó la libertad de comercio la libertad de ejercer una actividad productiva y que afectaba el ingreso de la persona que interpuso la acción y la sala le contesta diciendo que eso no es un interés difuso que no es un interés ambiental que es un interés estrictamente privado y que como tal no puede entrar a conocerlo a través de un discurso de de amparo en otros dos fallos de la sala de la sala constitucional este ha dicho que este es un tema de de interés para para el país de interés estratégico entonces si uno toma los pronunciamientos de la procuraduría de la sala constitucional de la fiscalía ambiental pues este van estableciendo ese andamiaje sobre el cual uno se se va construyendo específicamente en la en la pregunta que me realizan sobre la comisión nacional de vida silvestre recordar que primero lo que se hizo fue presentar la posición nacional en materia de vida silvestre con una serie de enunciados de lo que consideramos había que tener presente tratando este tema y luego se llamó a diferentes órganos para que integraran esta esta comisión perdón lo voy a leer porque para no confiar sobre una memoria no por nombre de apellido sino se le remitió la carta al Instituto Internacional para la conservación y manejo de vida silvestre de la universidad nacional ellos nos comunicaron que nombraban a la doctora Grace y a la doctora Laura Porras a la escuela de veterinaria de la universidad nacional que nombró al doctor Mauricio Jiménez a la escuela de biología de la universidad de costa rica que nombró al doctor Alfredo Escalante el colegio profesional de biólogos de costa rica la licenciada Cheiri Ramírez a Human Society Internacional que nombró a Cinta Adel y a Gretel Delgadillo a la asociación preservacionista de flor y fauna silvestre a Juno Viamonte al SINAC nombraron tres personas Oscar Zúñiga José Joaquín Calvo Cali María luego y por parte de mi despacho yo delegué en Chile Ramírez la coordinación de este este trabajo esta comisión como decía anteriormente trabajó más o menos un año este revisando el proyecto que venía del SINAC o sea esta comisión no comenzó de cero a ser un reglamento de de vida silvestre imagínense que este este reglamento tiene doscientos treinta artículos y todavía hay siete temas que se que se quedaron sin incluir para incluirlos en normativas más específicas como el tema de refugio de vida silvestre la ley de vida silvestre tiene ciento treinta y diez artículos realmente esto probablemente va a requerir mayores reglamentos posteriores reglamentos o protocolos técnicos para cada uno de los temas y ahí se va a seguir construyendo esta 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 arquitectura esta andamiaje para regular la vida silvestre del país solo la última cosa y hay un comentario que dice que es un reglamento animalista en realidad es que el foro de hoy es sobre fauna silvestre pero el reglamento de día silvestre contempla tanto flora como fauna gracias patricia me puede escuchar bien si correcto le escucho es que un problema de conexión estoy conectado con la conexión del teléfono hay una pregunta asociada la preguntamos a usted dice en las últimas semanas hemos visto muchos videos de la forma salvaje totalmente amateur en que los funcionarios del SINAC capturan los animales silvestres decomisados de los zoológicos privados y socriaderos acaso todas esas irregularidades violan los tipulados en el mismo reglamento 4548 y la misma ley de conservación de vida silvestre no configuran esas irregularidades una forma evidente de maltrato animal porque de nasa no se ha pronunciado por favor comentar ambos aspectos si gracias bueno referente a los casos de decomisos que han salido a la luz pública yo no voy a entrar porque no conozco el fondo del por qué se dieron desconozco si se dio con una justificación buena o mala puedo referirme propiamente a los segmentos de videos que se han visto efectivamente están lejos de la técnica utilizada para un adecuado sujeción y confinamiento de animales que se trabaja de manera éxito entonces es claro ver cómo no no hubo una planificación previa no hubieron los presupuestos suficientes en términos del equipo que se requiere y en la parte de talento del aporte humano las personas que participaron claramente se ven los videos que no tenían la experiencia correcta para hacerlo yo creo que es muy evidente si bien es cierto que un papel elemental ha estado muy carente de presupuesto toda una vida y eso ha generado que y en su mayoría tiene plazas de profesionales que no son atinentes a la biología de hecho no hay muchos biólogos da como resultado final que son personas que no tienen el conocimiento para ir a hacer estas cosas referente al tema de Senasa si a nivel por lo menos lo que yo he mapeado que me toca hacer gestiones y todo hay un gran divorcio institucional y una muy poca comunicación entre las diferentes entidades entonces en este caso cosas que debería estar presente personal de Senasa con el equipo adecuado de su gestión química para atender los animales pues no estuvo presente del por qué nos han generado denuncias contra las personas por un tema de la ley de maltrato y bienestar animal pues desconozco porque generalmente deberían de ser hechas de manera de oficio yo espero que eso quede como una gran lección para que sea una mejor de oportunidades para procedimientos a futuro gracias para Germán nos pregunta Germán estás por ahí sí ahí lo vi sí aquí estoy adelante Marcos de Elvius Morales para Germán la ley y el reglamento permiten la categoría de socriaderos con fines comerciales de fauna silvestre para que se pueda comercializar con lo nacido en cautiverio si entendemos que la F1 son ejemplares silvestres la F2 ejemplares nacidos en cautiverio provenientes de padres silvestres la F3 ejemplares nacidos en cautiverio y provenientes de padres nacidos en cautiverio en el caso de la F3 debe considerarse desde el punto de vista biológico como fauna silvestre y por criterio legal dominio público sí ahí tal vez es importante digamos que el tema que sea dominio público no limita el tema de la apropiación entendiendo que el Estado siempre va a velar por el bien de esos animales y ha delegado en terceros digamos que se cumplan normas mínimas el agua es un bien de dominio público y al final uno termina comprándolo porque alguien tiene una concesión para embotellar el agua el material minero una piedra usted la compra es un material que es un bien de dominio público y usted al final ese material se lo puede llevar porque usted lo compra y si alguien se lo coja usted puede acusarlo de robo porque esa persona al final está tomando un bien que usted lo tiene digamos aquí lo que me me parece importante aclarar es que el Estado siempre va a mantener un interés sobre estos bienes de dominio público y específicamente en el tema de vida silvestre lo mantiene durante la vida de todo digamos de toda la vida del animal lo que hay que aclarar es que si existe ese mecanismo que permite esa apropiación como bien lo establece la ley y que es posible perfectamente a mí me parece que es necesario entrar en una revisión del reglamento y a la luz de todos estos parámetros que hoy día se están cuestionando acá y que me parece que son muy válidos porque nosotros no podemos continuar paralizados en base a criterios que parece totalmente atendible su revisión como lo explicaba el mismo don Yayo Vicente con relación al tema de limitar la actividad de un profesional en biología cuando perfectamente los profesionales pueden llevar a cabo las regencias sobre sus propios sitios de manejo eso llevaría a eliminar la posibilidad que en Setena puedan hacer regencias que en geología y minas puedan llevar regencias que los farmacéuticos no puedan tener sus propias farmacias porque ante una inconsistencia lo que corresponde por ley es que ellos tienen que dar aviso y en este caso el de las F1 F2 o F3 al final la F3 lo que se permite es esa comercialización y es más al inicio del reglamento tuvimos un problema con una exportación de orquídeas porque que son fertilizaciones que son manejadas por in vitro y todavía se estaba planteando que si era F1 F2 y F3 y me decía a mí el profesional pero si esto es mediante una técnica in vitro que estamos hablando de F1 F2 o F3 pero efectivamente se permite pero el Estado siempre mantiene la vigilancia sobre estas ya para ir concluyendo tenemos muchas preguntas que lastimosamente por un asunto de tiempo no nos van a quedar la posibilidad de poder hacerlas pero asociado a ese último punto que hablaba Germán de las regencias Ani me hacen otra pregunta por aquí dice según la ley existen conflictos de intereses pero por ejemplo la ley si permite que otros profesionales en diferentes áreas veterinarios médicos etcétera etcétera puedan poner sus propios negocios parece que la legislación ambiental asume a priori que todo biólogo es corrupto y va a tratar de aprovecharse para realizar informes fraudulentos en beneficio propio qué sentido tiene que la ley prohíba a los biólogos ser como regentes de su propio socreadorio o por favor comentar en este caso yo creo que también hay un elemento que tenemos que sumarlo y es de que cualquier acción que esté en manos de un regente va a ser revisada y fiscalizada por el Estado o sea en este caso por SINAC entonces ahí eso digamos sería un segundo control sí que es muy diferente al caso de los de los notarios que que tienen esa prohibición de que no pueden realizar ningún documento ni a ellos ni a un familiar ni a nadie que esté en algún nivel relacionado ¿verdad? porque ellos hacen ese documento y se da por total este certeza de que eso es una realidad no hay una fiscalización de ese documento en el caso de este las regencias todo lo que el regente realiza debe ser revisado por este el SINAC y también como les decía puede haber una vigilancia del colegio o sea yo yo tengo que que confesar que a mí al inicio nunca me sonó que los regentes pudieran ser de su propio lugar sin embargo estudiando el tema y viendo todas las aristas y tratando digamos de tener una posición informada bueno que hasta me he metido a ver los reglamentos de los notarios todos los diferentes recursos que ha habido sobre eso que son bueno son cualquier cantidad ¿verdad? pero eso también me ha ayudado a cambiar digamos el criterio no en ser más laxo sino en ver cuáles son las posibilidades reales porque a veces si no tiene mucho sentido si uno está preparado tengo la formación por ejemplo bueno en el caso de CETENA a mí me lo permite o sea yo puedo ser bueno yo fui regente del ICE ¿verdad? siendo mi patrono o también podría puedo ser regente de mi hermano en un proyecto que él tenga ¿por qué? porque no hay ninguna limitación en eso porque yo tengo digamos por un lado la fe pública pero además CETENA está revisando todo lo que yo entregue si hay algo escabellado tiene que haber otro profesional dentro de la institución que está velando por el resguardo de los bienes del Estado que exactamente esa es para mí una diferencia importante gracias gracias Ani últimas dos preguntas que vamos a realizar de parte de David Sánchez Hernández para Gino Viamonte dice ¿por qué quieren evitar la reproducción en zoológicos cuando ahí está el personal más capacitado para poder llevarla a cabo? ¿cuál es la base legal si la ley de vía silvestre no prohíbe dicha reproducción? Vamos a ver ya por ahí lo he explicado creo que me parece el tema el tema de de reproducción implica protocolos muy diferentes a los que tienen vamos a ver por ejemplo en este momento hay un caso que ha sonado mucho que tiene un veterinario en tiempo parcial y está reproduciendo eso de acuerdo al marco legal no debe ser tiene que tener un veterinario de planta full time y un montón de otras características para que tengan las capacidades y cumplir los protocolos requeridos por eso a la hora de 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 buscar realmente que haya idoneidad en el trabajo ya sea de un zoológico un centro de rescate o un soqueadero se trata de que las personas que están en el tratamiento de todos los protocolos sean especialistas en el centro en el zoológico no niego hay personas con muchas capacidades etcétera pero no necesariamente están comprometidas con procesos que no atienden al hecho de manejar una colección mantenerla sana y no así el tener por ejemplo un estudio genético de de las especies que son el pie de cría llevarle un seguimiento a todo ese proceso y prever un montón de otras situaciones que tienen que ver con el nacimiento etcétera etcétera que lógicamente para lo que lo quieren los zoológicos es para mantener una colección que estés realimentando pues todos los casos de defunción etcétera etcétera pero por eso se separa se separa con una intención de que el que va a estar criando lo va a hacer realmente de una manera mucho más técnica científica con alguna intencionalidad de científica como para destabrarlos al medio para investigación etcétera etcétera y no simplemente como el avión zoológico posiblemente porque el animal que entra zoológico difícilmente va a volver a a vida silvestre que sería simplemente para reponer estos tímites en su colección gracias lleno bueno lamentablemente tenemos muchas más preguntas no por un asunto de tiempo no vamos a poder continuarlas pero si voy quiero ser puntual para hacer el cierre con todos ustedes como panelistas por favor un minuto que podemos hacer con esta situación verdaderamente agobiante para todos todas las personas que están vinculadas en esta actividad en la esa incertidumbre legal que se ha evidenciado y entonces quiero que sean puntuales para hacer el cierre empezamos con Gany por favor puntuales un minuto lo más rápido posible para cerrar ok que me toco primera porque bueno el primer punto sería que hay que entender que si bien una norma como un reglamento ya fue elaborada todo siempre puede ser objeto de mejora y eso es una oportunidad en este momento para buscar ese objeto de mejora con la participación de los diferentes sectores que están involucrados y yo quiero rescatar aquí también la parte de flora porque realmente hablamos de de fauna muchísimo pero la flora la tenemos abandonadísimo y hay muchas situaciones ahí que que arreglar también yo creo que parte del colegio tenemos no solo para participar en esas comisiones sino hacer lo propio en la parte de la fiscalización del ejercicio profesional yo creo que que ahí el colegio necesita pasar de lo administrativo a lo técnico y empezar a realizar este más trabajo en ese en ese tema gracias Patricia puntuales por favor bueno yo creo que como decía anteriormente la vida silvestre necesita de nuestra atención como país y para eso se necesita un trabajo conjunto entre la institucionalidad y efectivamente el SINAC tiene que fortalecer su capacidad institucional para atender este tema el colegio de biólogos las universidades la sociedad civil en general todos los sectores trabajando en para velar por ese patrimonio nuestro que es un patrimonio no solo de estas generaciones sino de las futuras generaciones y si hay que entender y respetar que hay diferentes visiones visiones que serían tan más al uso productivo visiones que son más preservacionistas pero en ese espectro de alternativas debemos buscar lo mejor para la vida silvestre en nuestro país por favor su participación gracias Marco pues sí tal vez insistir en el tema de la vida silvestre nos pertenece a todos que estamos un país privilegiado que desde la sociedad civil debemos interesarnos no solo en cuidarla en conocerla sino en buscar el marco legal que nos puede ayudar a buscar los infractores y que realmente debemos pensar todos los que en estos momentos están trabajando en turismo que ese gran recurso no hay manera de mantenerlo en el tiempo sino usamos todos estos recursos para mantenerlo que es un buen negocio para verlos desde este punto de vista el mantenerlos siempre vitales y con ecosistemas que los puedan manejar y que eso es simplemente una función como dijo Patricia de un país veamos el marco legal si se puede afinar más pero usémoslo realmente con fines de protección y nos hacemos de copiarlo cuando nos incomoda en nuestro negocio gracias gracias Gino Pompilio por favor si gracias bueno yo creo que que por toda la controversia que ha sucedido o sea es importante que el SINAC tome una y a nivel de ministro y de ministerio o sea tome una posición clara en el sentido si se va a continuar con una línea preservacionista en la que las personas no pueden hacer uso comercial del recurso de fauna o si efectivamente se va a trabajar en una línea que permita ambas cosas este en ese sentido yo creo que el principal fallo de la normativa estuvo en que quienes lo conformaron como dijo anteriormente Patricia que si todas las organizaciones que hicieron el reglamento vemos que está totalmente sesgado hacia una línea no vemos no vemos ahí participación de la parte de quienes están manejando la fauna en cautiverio no vemos participación de propietarios no vemos participación de regentes que son los que fiscalizan etcétera entonces yo creo que en ese sentido si es muy necesario y con el afán de hacer una mejora la norma que se haga un análisis integral nuevamente del reglamento y ver qué cosas se pueden mejorar pero con una participación integral multidisciplinaria de todos los sectores que trabajan la parte de flor y fauna a nivel éxito que ha sido el punto de controversia que se ha detectado Gracias con Filio Germán para cerrar por favor Bueno primero agradecerles nuevamente a todos la invitación yo creo que hay algunos puntos importantes de considerar en este cierre lo primero es que efectivamente la vida silvestre es un tema de dominio público es importantísimo que el Estado y sociedad civil así lo comprendamos digamos la importancia que tiene para el Estado la vida silvestre el valor estratégico pero también considerar que se tiene que dar un justo y equitativo reparto de los beneficios del uso de esta biodiversidad y no se puede digamos plantear como a mí me parece que ha sucedido que aquí el tema de la vida silvestre se ha planteado desde una visión digamos extrema del ambientalismo animalista o sea hay una situación que tenemos que corregir y que ahora ha surgido un momento de crisis que el país tiene que poner los ojos lo segundo es que en esta revisión que yo creo que se hace eminente tiene que participar el colegio de biólogos aportando los criterios técnicos y que la administración tiene que valorarlos en esta oportunidad con una visión distinta abierta a un tema de sociedad civil participación de la gente y entendiendo que los criterios técnicos tienen que imperar en este tipo de normativas y no las visiones ideológicas que eso es lo que más preocupa y yo creo que este es el momento para entrar en esa revisión entendiendo también que la situación económica en la que se enfrenta el país va a tener que apostar a un mayor valor del trabajo que realizan los profesionales en los sitios de manejo porque es evidente que vamos en un tema de contracción del estado y esos recursos para poder operar entonces va a haber más responsabilidad en esos trabajos que se delegan a los profesionales en los diferentes campos CETENA Geología y Minas Vida Silber por último yo creo que es fundamental teniendo claro lo que ha explicado doña Ani que cada profesional ejerce en biología ejerce en el campo en el que tiene esa idoneidad pero digamos hay que eliminar esa discriminación odiosa que se puso hacia los biólogos que no podamos tener nuestros propios sitios de manejo porque yo creo que aquí hay una clara violación a la libertad de trabajo de las personas que está afectando en un momento muy complejo y que no podemos quedarnos callados ante esta situación en las que se han limitado las oportunidades de desarrollo de nuestros colegiados a mi criterio sin ninguna fundamentación sin ninguna fundamentación porque todos los demás también tienen bitácoras y también tienen fe pública como decía doña Ani lo importante es si tienen idoneidad para Vida Silvestre pues que puedan que puedan regenciar sus propios sitios de Vida Silvestre así que creo que ese tercer punto es fundamental para el colegio y el de mayor urgencia no podemos permitir que se nos siga discriminando de esa manera que los biólogos no puedan tener sus propios sitios de manejo muchas gracias lo que nosotros pretendemos con este tipo de actividades es generar de manera parcial un documento técnico legal científico que permita tener un mejor insumo para tratar de darle una respuesta favorable a toda esta situación que nos atañe les agradezco a todos los panelistas su participación respectiva y a todas las personas que se lograron integrar lamentablemente nos hubiese gustado mucho poder realizar todas las preguntas y contestarlos inclusive comentarios que algunos anotaron por ahí pero por un asunto de tiempo es difícil pero de verdad se les agradece un montón recuerden que lamentablemente quisimos tener personal de SINAC acá y no fue posible obtener una respuesta pero bueno muy agradecidos con todos ustedes que la pasen de lo mejor gracias hasta luego y no fue posible Gracias por ver el video.